Estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA realizaron la mañana de este miércoles una protesta pacífica que salió desde la Glorieta de la Ceiba y terminó en la gobernación del Cesar, en donde reprueban tanto las acciones tomadas por los expertos del gobierno en materia del desmonte de los impuestos con los que se financia el SENA, así como también el cumplimiento de unos acuerdos que se firmaron en septiembre de 2015 para la mejora de las condiciones de trabajo. Desde hace prácticamente semana y media todos los 117 centros del SENA en todo el país se encuentran en una movilización, en una jornada de protesta con cierre de centros porque se está presentando una situación bastante crítica lapidaria para nosotros en el SENA. Manifestantes exigieron que las acciones tomadas por el gobierno los perjudica, debido a que de ahí se sacan unos recursos importantes para su formación académica. Uno, el texto que han presentado los expertos del gobierno que desmonte el CRE, esto es, el impuesto con el cual se financia el SENA, y eso a nosotros nos deja por fuera de una bolsa en la cual teníamos destinación específica para los recursos. Asimismo, indicaron que los pactos firmados en 2015 con los directivos del SENA que ayudaban a la ampliación de planta y a la realización de mejores políticas académicas y salariales, aún no se han cumplido. Que son ampliación de planta para que no haya tanto contratismo y tanta politiquería en el SENA y la nivelación salarial que por 20 años se nos ha dejado a nosotros en el SENA, en el Servicio Nacional de Aprendizaje de SENA. Con esto, los manifestantes exigen mejores condiciones tanto de estudio como de trabajo, buscando ser así un centro más eficiente y productivo que le sirva a los sectores influyentes de toda la región. ¡Gracias! ¡Gracias!